En reunión sostenida entre el coordinador de ejecución territorial del Departamento Nacional de Planación para Contratos Plan, Jairo Andrés Rodríguez, con el contrato Plan Nariño, se dio a conocer sobre el balance en la ejecución de proyectos contemplados en este contrato. Los avances del contrato Plan se han centrado en el tema de infraestructura vial, llevamos un gran avance, los recursos tanto de la Nación como del territorio en temas de infraestructura vial están comprometidos al 100% más o menos en el territorio y 89% en temas de Nación. Llevamos otros avances bien importantes en temas de agua potable, saneamiento básico, educación, en salud ya cumplimos toda la meta tanto de Nación como territorio, así que el parte es un parte bastante importante y seguimos avanzando con nuestro cumplimiento del alcance. Es este el contrato Plan más grande del país, con una inversión para Nariño por un billón 500 mil millones de pesos, recursos que se están invirtiendo en obras de gran impacto, necesidad y desarrollo para el departamento. Las inversiones más ambiciosas serán en infraestructura. Se dará prioridad al proyecto Rumichaca-Pasto, corredor vial que atravesará seis municipios, activando su potencial económico, agropecuario, turístico, comercial y minero. Estamos hablando de las circunvalar galeras, por ejemplo, estamos trabajando en un laboratorio de salud para el departamento de Nariño y hay una serie de obras que estamos acometiendo y que estamos diseñando en estos momentos que van a generar un avance y un gran impacto en el departamento de Nariño. Los contratos Plan en su filosofía son una herramienta que permite mantener los esfuerzos en el tiempo. El contrato Plan está firmado para cinco años y llevamos tres únicamente y la intención de todas las partes hasta el momento, tanto de la Nación como de la Gobernación, es sostener los esfuerzos hasta cumplir el alcance. Entonces, eso incluye, por supuesto, los esfuerzos de gestión y los esfuerzos de recursos. Es de resaltar también que el contrato contempla en el componente de infraestructura 11 macroproyectos portuarios, aeroportuarios y viales por 728.000 millones de pesos. La Gobernación de Nariño acompañó a la comunidad del municipio de la Unión en una movilización masiva y pacífica con el objeto de levantar un avos de protesta en contra de los hechos y acontecimientos de violencia presentados en este municipio. Rechazando los hechos de violencia que se han venido presentando últimamente en esta zona, relacionados con el secuestro de un profesional del derecho y un funcionario del Instituto Penal Carcelario, INPEC. La ciudadanía de la Unión ha decidido movilizarse masivamente para rechazar estos hechos de violencia y desde luego para sumarse al clamor departamental y nacional porque la paz llegue pronto a nuestro territorio. La Gobernación de Nariño acompaña este acto con un mensaje de paz, diciéndoles a todas las víctimas y a todos los pobladores de este municipio que tenemos una esperanza y que podemos seguir trabajando por la paz y por la seguridad pública. Preocupados por la inseguridad social, niños, jóvenes y adultos unieron sus voces, haciendo un llamado a la tolerancia, el respeto y la paz. Nos hemos visto en la tarea de sensibilizar a la comunidad para que salgamos a reclamar, no a pedir, sino a reclamar nuestros justos derechos, como es el respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto a la libre movilidad, el derecho a tener una vida digna, una vida en paz, donde la violencia no siga haciendo estragos como lo ha estado haciendo en los últimos tiempos. A nuestros hijos debemos enseñarles modales, enseñarles el respeto y que no todo lo que se ofrece en la calle es bueno. O sea, enseñarles que hay que respetar, que hay que amar, decirles a nuestros hijos que los amamos, que los queremos y yo creo que con eso empezamos a sembrar paz en nuestras casas. Nosotros como estudiantes, si nosotros conocemos, si nosotros nos dedicamos a estudiar y si tomamos la educación no como algo obligatorio, sino más bien como algo que nos ayuda a nosotros, que ayuda a nuestra comunidad, creo que así nosotros podemos aportar a la paz, siendo hermanos y uniéndonos siempre. La gobernación de Nariño acompaña estas iniciativas en procura de lograr la tan anhelada paz que tanto necesita Colombia y Nariño. 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 Nariño.